Noticia de última hora y si se confirma este la muerte del ex asesor de seguridad del presidente Bukele Alejandro Mason y pues bueno aquí le voy a tener todos los detalles todo lo que se habló al mediodía de este día en el cual pues todo mundo empezó a reaccionar de la muerte de Alejandro Mason bueno aquí le voy a enseñar todo lo que pasó, cuáles fueron las causas de la muerte y pues bueno aquí también se va a hablar mucho de que especialmente del lado de los opositores de que miren que por culpa el presidente Bukele y todo y que no sé cuánto y que miren cómo lo metieron preso por esto y que le causaron la muerte bueno un montón de cosas que van a empezar a hablar pero no tenemos nada concreto lo único que le vengo a decir aquí es la noticia y el documento que pues dice de que las causas por las que murió este Alejandro Mason y pues sí al principio yo también me puse a investigar a ver si la información de verdad venía de una fuente confiable ya que al principio eran muchas fuentes las que empezaron a decir pero ya se está concretando más este la noticia de la muerte pero vamos a hablar de eso buen asesor de seguridad Alejandro Mason en el hospital Saldaña su cuerpo ha sido trasladado a medicina legal luego revista brújula dice familiares y prensa confirman el fallecimiento de Alejandro Mason presuntamente la noche de ayer miércoles 7 de febrero en el hospital Saldaña su cuerpo fue trasladado a medicina legal pues informa TV también dijo Alejandro Mason confirma a la prensa gráfica familiares de Alejandro Mason confirma a la prensa gráfica que el fallecimiento del accesor de seguridad según fuente falleció la noche del miércoles en el hospital y pues bueno se habló mucho mucho de este tema y pues bueno este el día de hoy a esta hora después que ha salido la noticia tenemos como tres horas de haber salido la noticia pues la ISKL bueno y podemos ver de que a esta hora pues afuera del instituto de medicina legal luego de que se conociera la muerte de Alejandro Mason pues fue trasladado a la institución para el respectivo reconocimiento y también podemos observar un video en el que el vehículo de la funeraria sale del instituto de medicina legal con el cuerpo del accesor de seguridad Alejandro Mason y pues se presume que quien iba detrás de este carro fúnebre era la mamá pero bueno la cosa es de que ahorita se está hablando de este tema y pues esta fue la noticia ustedes saben de que esta es la segunda vez que se habla allá como por octubre empezamos a hablar de una información que era falsa que si era falsa en la cual él había fallecido y no fue así ya que pues él está bueno se le puede notar a él más delgado y todo y nosotros pudimos darnos cuenta de que no había fallecido pero si se miraba este que estaba un poco mal de salud porque ya había bueno había adelgazado bastante todos sabemos de que estar en la cárcel especialmente las cárceles de salvador no es bonito o sea las cárceles de salvador son cárceles bien bravas obviamente vas a perder peso bueno si ustedes miran al diputado ex diputado eric garcía ustedes lo pueden ver como él bajó de peso rápidamente entonces nosotros nos podemos ver de que estar en la cárcel no es un lugar bonito y van a suceder cosas o sea cuando tú cometes ya vamos a hablar de los cargos que se le dieron a Alejandro Mason aunque el caso estaba en reserva y una de las cosas es de que no puedo culpar yo a alguien de las consecuencias que yo hice o sea hay que entender eso si la cárcel es un lugar bravo pues es un lugar donde psicológicamente y físicamente baja se va a notar y esto no es culpa de un gobierno no es culpa de que Bukele por culpa de él que lo metió no Alejandro Mason por lo que vimos y le voy a enseñar ahorita pues estaba siendo acusado de varios de algunos cuantos delitos y pues el hecho de estar en la cárcel o estar enfermo mientras tú entras en la cárcel pues no significa que sea que es culpa de Bukele que es culpa del gobierno o sea cada quien tiene que pagar por lo que hace bueno pero les voy a enseñar de que exactamente se le estaba acusando a Alejandro Mason bueno Alejandro Mason fue capturado el 9 de agosto por los delitos de revelación este de hechos de o acusaciones de documentos secretos a empleado oficial y favorecimiento de evasión en la tarde de ese día se conoció que el tribunal sexto contra el crimen organizado de San Salvador decretó institución con detención provisional al accesor de seguridad gubernamental a Alejandro Mason y puso en reserva el proceso el plazo para que la fiscalía investiguera de seis meses vaya luego de eso los fiscales del caso no dieron declaraciones pero se supo que Alejandro Mason no estuvo en el juzgado de forma presencial sino virtual y que además se enfrentó dos acusaciones distintas en la primera audiencia se le acusa mire este es lo que se le acusa se le acusa por extorsión agravada en conjunto de Nidia Areceli Turcios a este Anaya suplente del diputado de Nuevas Ideas Erick García y Luis Alonso Portillo Turcios asesor legal del legislador García fue desaforado y está en un proceso aparte pues todos sabemos de que este era el diputado este Erick García y pues la primera acusación Alejandro Mason fue esa el mismo presidente Bukele en aquel entonces pues dijo sobre si no mostraba pruebas pues quedaba pues era un delito el que estaba acusando al diputado de que estaba haciendo ahí con algo con unas drogas y todo y pues Alejandro Mason en ese entonces no puso las pruebas pero ese es el inicio a lo que el caso grave de Alejandro Mason fue el siguiente el cual dice en la segunda audiencia Alejandro Mason fue acusado de favorecimientos a la evasión de y revelación de hechos este actuaciones o documentos secretos por empleado oficial esto hubo una supuesta filtración de informes al expresidente Mauricio Funes el abogado de la exdiputada suplente Nida Turcios quien no este se identificó se refirió a la acusación como extorsión agravada hay reserva total del expediente pasa frase de institución dijo según las declaraciones el abogado del exdiputado Erick García el suplente y Luis Alonso Portillo Turcios asesor real de legislador también pronunciarán en prisión preventiva este caso viene a ser porque Alejandro Mason estaba trabajando como asesor de seguridad del presidente Bukele todos sabemos que hasta Mauricio Funes sacó unas pruebas donde Alejandro Mason le decía a él este que lugares no ir a Mauricio Funes para que no lo capturaran y también en ese mismo pues pudimos ver como Alejandro Mason pues por debajo de la mesa estaba dando la locación de donde se movía el presidente Bukele lo cual es grave y pues las razones por las que estaba en la cárcel pues son obvios o sea aquí se los da se los da a usted porque esa fue la información que viene a pesar que el caso está en reserva esa fue la información que se dio para que se dé cuenta de que las razones por las que Alejandro Mason estaba preso pues eran acusaciones totalmente válidas yo sé le dice Mauricio de tu caso no van a encontrar nada si te paso esta información es en correspondencia de la información que vos me pasaste del seguimiento que me están dando acá en Managua la verdad es que la fuente que me pasó este dato puede que sea totalmente confiable bueno el chat continúa el chat continúa este y empieza aquí es donde está lo que nosotros habíamos visto sobre que supuestamente Alejandro Mason le estaba informando al expresidente de que no fuera a Panamá porque lo andaban buscando y prácticamente le dio información te voy a devolver el favor le dice Alejandro Mason si usted va a ir a Panamá mañana Unibank no vaya y quien te dijo eso amigo le dice Funes no tengo nada que ir a hacer a Panamá y menos a Unibank además no salgo de Nicaragua aunque no hay difusión roja por parte de Interpol la rechazó no soy tan tonto como para poner en riesgo mi seguridad dice hay un informe donde detalla que usted estaría en Panamá el día de mañana en Unibank de ser cierto no vaya si es un chambre no me haga caso ese informe es falso le dice no tengo cuentas en Panamá ni en ningún otro país ni siquiera acá en Nicaragua no tengo por tanto nada que ir a hacer ahí además por recomendación de la inteligencia nicaragüense no salgo ni siquiera a Managua pero bueno pero ahí lo que está demostrando el chat es de que pues a pesar de que Mauricio Púnez no tenía intenciones de ir si aparentemente Alejandro Mason le estaba soplando y le decía mira te andan buscando no vayas para allá lo cual si es grave si es grave porque digamos de que hay un soplón ahí ahora no era que un invento que Bukele lo estaba metiendo ahí justamente no o sea yo creo que todos nosotros entendemos de que fue válido bueno para que más o menos vea aquí está el documento en el cual pues este se dio a conocer por un médico forense este esta es la prueba grande que tenemos del fallecimiento de Alejandro Mason y pues bueno yo sé de que por ejemplo hubieron hubieron por ejemplo está Marcelo Larín y muchos que empezaron a decir de que no que Alejandro Mason este había fallecido y hace tiempo y no mire aquí está con fecha y todo que no es así como lo dicen algunos mira aquí dice Instituto de Medicina Legal de este doctor Roberto más ferrer dice hace constar que el hospital nacional saldaña san salvador a las 20 horas y 10 minutos el 7 de febrero o sea ayer del año del año 2000 ojo 2024 esto pasó ayer se ha reconocido el cadáver de Jorge Alejandro Mason Álvarez quien según dictamen médicos forense adscrito al Instituto de Medicina Legal del doctor Roberto Masferer falleció a consecuencia de edema pulmonar causa preliminar pendiente en estudio o sea todavía está pendiente en estudio pero pero la consecuencia de la muerte fue edema pulmonar y aquí está confirma y todo entonces queda claro para muchos que están ahí totalmente mal informando diciendo que él se había muerto y hay que no sé cuánto no ahí está 2024 el 7 de febrero ocurrió este falleció pues Alejandro Mason ahora yo siento de que culpar a un gobierno o ir directamente al presidente Bukele siento que es absurdo hacerlo porque para empezar los casos que nosotros pudimos ver son casos totalmente válidos por las que Alejandro Mason estaba preso ya luego lo que ocurra después tanto psicológica o físicamente ya eso es consecuencia de cosas que tú quisiste hacer por debajo de la mesa como lo queráis llamar afectar a alguien como lo queráis llamar vos o en este caso faltara lo que es o sea el trabajo de especialmente decirle a Mauricio Funes cuidarse para que no lo vayan a agarrar o decir a dónde es que estaba la locación del presidente Bukele entonces todas esas cosas pues ya esto ya no tiene nada que ver con un gobierno con Bukele ya estas son cosas que pues uno se busca de malas acciones o malas decisiones que se hayan tomado por eso también el diputado Erick García está ahí preso pues por malas decisiones que tomó pues siendo funcionario también Alejandro Mason estaba en esa por las decisiones que tomó siendo el asesor de seguridad del presidente Bukele entonces culpar a un gobierno por lo que pasó siento de que no eso no no tiene absolutamente nada que ver y de hecho había muchos que estaban diciendo de que tenía cáncer y que todo y que este psicológicamente este en la cárcel lo estaban molestando y todo y nos damos cuenta de que fue algo un edema pulmonar que no tiene absolutamente nada que ver este con algo psicológico o algo que que lo estuviesen molestando y todo sino de que este podemos ver de que fue a causa de eso o de que él haya atentado con su vida o algo o sea no vemos nada absolutamente nada de eso para querer culpar a un gobierno o culpar al presidente Bukele por la muerte o sea nos damos cuenta de que el edema pulmonar no tiene absolutamente nada que ver este con un gobierno o culpar a alguien por eso y pues bueno así está la noticia entonces déme saber usted qué opina de todo bueno señores muchas gracias por haber visto este vídeo y recuerden una cosa de que cristo el señor está esperando que tú vengas a recibir bueno señores nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye chau